¡Gracias! ¡Ale! ¡No te ponete, ponete! ¡No te ponete! ¡Vamos! ¡Ya sabes! ¡Párate, balo! 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 ¡Párate! 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 ¡Codo, Lalo! ¡Codo! ¡Codo! ¡Empújalo! 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 ¡Párate! 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 ¡Rodilla! ¡Codo! 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 ¡Venga! 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 ¡Codo! ¡Codo! ¡Porhanda! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡No te agachas! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Valo, valo, valo! ¡Valo! ¡Valo, valo! ¡Valo, valo! ¡Acá! ¡Sigue, sigue! ¡Tú sigue! ¡Atácalo! ¡Dalo! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!